Loa de Interplayer. Michael Douglas, Katerine Zetajones y sus hijos Dylan y Karis parecen la familia perfecta. Ellos dos son grandes estrellas de Hollywood y no hay duda de que sus hijos han heredado su belleza y su carisma, tal y como hemos podido ver en las contadas ocasiones en las que han acompañado a los actores en la alfombra roja. Pero, ¿qué hace la familia cuando está en la intimidad? Michael Douglas, que recientemente inauguró su cuenta en Instagram, ha respondido a esta pregunta en la red social, se lo pasan genial bailando. Dale al play y no te lo pierdas. ¡Gracias!